Más que vencido de ser, Cristo, mucho más Muy buenas noches, les damos la bienvenida Pero antes de seguir me gustaría orar Sé que estuvimos orando pero la oración nunca está de más Padre amado, queremos entregarte este momento Queremos honrar tu nombre Señor Darte las gracias por todas las cosas que hiciste este año en nuestras vidas Señor Queremos entregarte lo que vamos a desarrollar en esta noche Que tu palabra sea dada Señor Sé que permitiste que tengamos luchas Pero esas luchas Señor hicieron que nuestra fe se fortalezca Gracias Señor por las dificultades Gracias Señor por todas las cosas buenas también que pasamos Te alabamos Señor y te bendecimos en el nombre de Jesús Amén Bueno le damos la bienvenida Tenemos todo un programa Es mi idónea Es mi pareja ideal Pero la verdad que quiero salir un poquitito del programa Y después me voy a acoplar otra vez lo que teníamos programado Porque el Señor me hizo recordar en el 2008 aproximadamente Cuando habíamos culminado también el curso de matrimonios Y si teníamos el cierre Y bueno y una pareja pasó a contar su testimonio Y esta pareja dijo que el Señor transformó sus vidas Y que ellos querían prepararse para liderar el curso Y me acuerdo que yo me reí Me burlé Y dije Que loco que está ese tipo Suficiente ya es con que haya terminado el curso Yo dije eso y hace poco el Señor me hizo acordar Y ahora me voy a presentar Mi nombre es Marcelo El de mi esposa es Anne Somos los coordinadores del Ministerio de Matrimonios Por eso le conté la historia El Señor nos fue llevando de a poco Y en ese momento jamás me hubiera imaginado De que íbamos a estar hoy acá Delante de ustedes Y haciendo cursos para matrimonio Quiero Me salí del programa Pero quiero Felicitarles a todos los que hicieron los cursos que se desarrollaron Sabemos que fue de muchísima bendición Así como fue también la nuestra Darles las gracias también Porque con nosotros hay un equipo De personas extraordinarias Esa es la verdad Somos un gran equipo Que sin este equipo iba a ser imposible De hacer todo lo que hicimos en el año Y lo que venimos haciendo hace años atrás Esto se trata de un equipo Y de que los que vayan culminando los cursos También se vayan acoplando Porque el Señor necesita De personas comprometidas De personas Con corazones transformados El Señor busca eso Y con corazones sinceros Yo cuando Me acuerdo De donde el Señor nos quitó Y le dije otra vez al pastor Quiero llorar Sinceramente quiero llorar Porque Yo sé de donde me quitó el Señor De donde nos quitó Y quiero Quiero Darles un versículo Que a mí me tocó muchísimo Cuando pude entender este versículo Efesios 5.31 Donde Pablo habla del principio Dice como dicen las escrituras El hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá A su esposa Hay una versión que a mí me encanta NTV Dice Se une a su esposa Y los dos se convierten En uno solo Y Estudiando un poco esa parte La palabra donde dice Se convierte Habla de dos sustancias De dos personas totalmente distintas Que se fusionan Dice Y al fusionarse Somos una sola Y me vino así No traje Pero me vino la idea Porque yo aprendo Viendo las cosas Y algo práctico Y me vino El poxipol No sé si conocen El poxipol Tiene dos Dos sustancias Dice El A Y el B Y para que eso funcione Uno tiene que quitar Y poner la sustancia A La sustancia B Y empieza a mezclar Y cuando uno mezcla Ese pegamento Ahí es donde funciona realmente Y doy ese ejemplo Práctico nomás Y nosotros somos así El hombre y la mujer Nos unimos Pero ¿Quién tiene que estar? ¿Quién tiene que formar parte De nuestro matrimonio? Dios Jesús Como Nuestro fundamento Para que eso funcione Muy buenas noches ¿Cómo están? Bien Qué bueno Qué bueno Bueno Bienvenidos Bienvenidos Queridos matrimonios Queridas parejas Estimados pastores A todos los hermanos Hermanas presentes Aquí Y también a los que nos están viendo Por redes sociales Bienvenidos A esta noche Que es el último culto De matrimonios Del año Estuvimos como ministerio Orando Por esta noche Para que sea una noche especial Una noche en la que el Señor Se vuelva a glorificar Una vez más Porque siempre que Hicimos Un encuentro Para matrimonios Así lo hizo Tenemos muchos testimonios Y queremos que Él se glorifique Ya lo hizo a través de la alabanza Ahora Con el mensaje Que nuestro querido pastor Nos va a entregar Que el Señor use Con poder Como siempre Su vida Y también a través De testimonios De vidas transformadas Que vamos a compartir Con ustedes en pantalla En unos minutos más Queremos que el Señor Realmente Haga su obra Que no salgamos de aquí Como vinimos Que nos vayamos llenos Llenos De la presencia De su espíritu Es todo lo que necesitamos Bueno como estuve hablando De que somos un equipo Por supuesto Tenemos una cabeza Que es el pastor Pepi y Luzma Si por favor Pueden pasar Ellos son La cabeza del ministerio Bueno hoy tuvimos Unas cuantas discusiones Con Luzma Y estoy ganando Todas las discusiones Entonces le voy a dejar Que ella hable primero Para terminar bien la noche Verá Es broma Eso me mira En que momento Buenas noches gente linda Que gusto estar acá Con ustedes Y realmente Todas las veces Que venimos A buscar La presencia De Dios Como matrimonio No vamos a salir igual De eso estoy segura Bienvenidos Amén Que así sea Bueno ahora quiero pedirle Por favor a todos Los del ministerio Que se pongan en pie Vamos a darle un aplauso De gratitud Por lo que este año Ha representado El servicio de ellos Para nosotros Como congregación Son una gran bendición Para la iglesia Díganse un poco ahí Ahí me alegra verte Edgar así de pie Después del accidente Que tuviste Y bueno Díganse un poco ahí Estando de pie Ahí en matrimonio Nos decimos todos Acá lo del ministerio De matrimonio Ellos también Ellos son la cabeza De la iglesia Nos decimos Vamos por más Vamos a rescatar Más parejas Más familias En el nombre de Jesús En este 2024 Amén Que más gente se acople En este ejército Del Señor Gloria al nombre De nuestro Salvador Jesucristo Amén Gracias Gracias gente linda Y bueno A los matrimonios Y les cedo otra vez El micrófono Para seguir con el programa A los matrimonios Quiero pedirle que se tomen De la mano Y miren Serán Por la carita Y no importa Que no ganen Las discusiones Como me tocó Ganar hoy a mí Decirle Díganse Vamos a hacer Que de gusto Díganse Vamos a hacer Que de gusto En el nombre De Jesús Amén Gloria a nuestro Salvador Gracias Pastor Gracias Gracias Pastor Bueno Como ministerio De matrimonios Tenemos una misión Que es la de impactar Familias a través De la enseñanza De la palabra de Dios A través de la oración Y de los testimonios De vidas transformadas Es por eso Que cada semestre Del año Impartimos Como ministerio Cursos Para matrimonios Para novios También para padres Y estos cursos Tienen principios Bíblicos Que ayudan A que logremos El objetivo Aprovechamos Para agradecer De forma especial A la Fundación Principios de Vida Representados En esta noche Por Pablo Y Cintia Monzón Que nos acompañan Por favor Si se ponen de pie Gracias Gracias por acompañarnos Fundación Principios de Vida Es quien nos provee Los materiales Y de verdad Nos dan un apoyo Incondicional Todos los años Para que llevemos A cabo también Esta labor Y ahora Si pueden mirar Tenemos ahí En la pantalla El código QR Para los que quieran Inscribirse A los cursos Que vamos a desarrollar El año que viene Entonces ya pueden Escanear Y pueden ingresar Sus datos Nosotros vamos a estar Contactándoles Para esos cursos Que se vienen Acá me está señalando Es lo que tengo Que decir Bueno Esto nos está Borrado en el programa Yo creo que Este ministerio Que es el ministerio De matrimonios Se va a convertir En un ministerio De la familia Lo creemos Y estamos convencidos De que a su tiempo Va a ser así A continuación Queremos presentar Unos videos De testimonio De las personas Que Que desarrollaron El curso Y hubo un cambio En sus vidas Y Después ya Seguidamente Pasa Nuestro Querido Pastor principal El pastor Emilio A dar la Palabra Este curso De MIM Fue Para nosotros La última Alternativa Nos mostró Las herramientas Que teníamos Que tener En nuestro Matrimonio Para ir Construyendo Y en nuestro Caso Para reedificar Nuestra casa Porque nuestra Casa estaba Completamente Destruida Cada Curso Cada Cada clase Era para Nosotros Cada clase Fue Confrontador Fue así Que llegamos Hasta La clase Del perdón Donde Ahí Ahí me Quebré Ese día Yo no Quería Irme A esa Clase Yo no Me iba A ir Más Porque Todo lo Que se Decía Supuestamente Era para Él Entonces Como yo Era Orgullosa Yo estaba Bien El que fallaba Era Él Entonces Era Él Quien se Tenía que ir A las Clases No yo Entonces Dije en la clase Número 5 No me voy a ir Y fue La clase Que Necesitaba Escuchar Dios Hizo un milagro En nuestra Vida Y también Puede hacer un milagro En la vida De ustedes Solo es cuestión De creer en Él Cuestión De dejarse guiar Por el Espíritu Santo Y que Puedan realizar Este curso Que realmente Es una herramienta Bastante Eficaz Para Todo Matrimonio Antes de iniciar El curso Nosotros Tenemos una relación Tenemos unos Ya de 16 años Más o menos Tenemos dos hijos Tenemos una nena De 12 Y un nene De 4 Y en realidad Nosotros No nos casamos Todavía en ese entonces Vivíamos juntos Pero no nos casamos Y bueno Ya la relación No va más Era un poco Complicada Y Nos separamos Empezamos De vuelta Y bueno El pacto Que hicimos En ese entonces Fue bueno Si es que Vamos a volver Vamos a volver Ya bien Nosotros ya sabemos Los principios De la iglesia Que es Si vas a Vivir con alguien Tienes que estar casado Entonces Decidimos Bueno Vamos a volver Y vamos a formar Nuestra familia Como debería ser Vamos a Casarnos Y vamos a hacer Como dice La palabra En menos de un año Nosotros así Nuestra vida cambió 180 grados Nos acercamos a Dios Nos casamos La verdad que este curso Fue la mejor decisión Que pudimos haber tomado Porque fue un complemento Más realmente De todo lo que ya Veníamos aprendiendo En la iglesia Y se hablan De temas Que realmente Para uno Parece insignificante O de repente También hay temas Que es la primera vez Que escuchas O que otras personas O que el mundo mismo Te dice otra cosa Entonces Podría calificar Realmente El curso De manera Excelente Porque Aprendimos Bastante Aprendimos Y te ayuda También a querer Implementar O sea No es algo Que queda solamente En lo teórico Sino es algo Que se lleva A la práctica Diariamente Y definitivamente Dios hace Grandes cosas Cosas que nosotros No confiamos No creemos Depositemos En manos de él Que él va a ser Él va a ser Solo Exactamente Él va a ser Su obra Nosotros nos casamos Hace un año y medio Y como todo matrimonio Que recién inicia Encontramos Que teníamos Dificultades Teníamos diferencias Especialmente En la comunicación Nos fuimos conociendo Teníamos costumbres Distintas También Y Cada uno Llegó al matrimonio También cargado De un bagaje emocional Distinto Y así es Como estábamos La lección Que más me impactó Fue la del poder Del perdón Me di cuenta Que era muy orgulloso Muy egoísta Me costaba Enormidad Reconocer mis faltas También me costaba Perdonar Perdonar rápido No Pero perdonar Sinceramente A mi esposa Sí Entonces Esa lección Me marcó Me Me llevó mucho Los matrimonios Tenemos necesidades Y este curso Ofrece herramientas Que nos ayudan muchísimo A lidiar Con varias situaciones Que acontecen En el matrimonio ¿Qué significó El curso Para nosotros? Realmente Es una guía Muy valiosa Es Una hoja de ruta Más o menos Para Para Crear O Llevar la familia Como Dios quiere ¿Verdad? Y bueno Eso es lo que buscábamos Realmente Y es de gran bendición Adquirir y recibir Este tipo de curso A nosotros nos ayudó muchísimo De hecho Que también tuvimos La posibilidad De poder ayudar A otros matrimonios Desde lo que nosotros Estábamos dando ¿Verdad? Nosotros no podemos Estar hablando De algo que uno No sabe Y siempre venían Amigos Y nos consultaban Nos decían Mira Esta situación Estamos teniendo Y nosotros Desde lo que Estábamos aprendiendo Ya podíamos Estar Aconsejando Entonces Sin duda Yo recomendaría Es un curso Que incluso Yo lo volvería a hacer Porque uno Nunca termina De aprender Es una sala De emergencia En realidad Donde acudís Sin darte cuenta Que es lo que te pasa Para que te puedan Diagnosticar Y puedas identificar Cuál puede ser Las heridas En realidad Dentro del matrimonio Dentro de la relación Y poder tratar Y poder soltar eso Que es lo que impide Justamente La buena comunicación Dentro de la relación Para poder mejorar Realmente Yo a Guille Le tenía Como un enemigo mío Él Realmente Yo no entendía Que él Era mi compañero Y después del curso Y después de la clase Yo entendí Que Realmente Yo tenía Que ceder Yo era muy Muy tajante Muy exigente Muy demandante Y ahora en casa Ante cualquier decisión Para la gloria de Dios Se ora Y se descansa Después de orar Porque Porque Dios obra Porque Dios obra Absolutamente Todo el tiempo En nuestro hogar Y para la gloria de Dios Hoy ya no es mi enemigo Hayo paz y tranquilidad Al ser su compañera Le digo todo el tiempo Que gusto ser su compañera Hoy Las herramientas Que te da A nivel personal A nivel de matrimonio A nivel hogar Me parece que es Todo lo que necesitamos Para construir Una base Sobre la roca Y que nuestro hogar Realmente sea Un hogar de paz Y hoy por hoy Podemos decir Que podemos descansar En nuestra relación Y podemos Disfrutarnos Y podemos Disfrutar también La vida Con nuestros hijos Ayudarles más A ellos Están enfocados Y construir su vida Y su infancia Con padres Realmente sanos En Cristo Nosotros Estábamos muy mal Nuestro matrimonio Estaba muy Muy deteriorado Muy Muy al borde Ya de De todo De De terminar De un divorcio Estábamos muy peleados Sufríamos bastante Sinceramente Este curso De matrimonio Para toda la vida Para nosotros Fue un tesoro De parte de Dios Un regalo De Dios Este curso Me ayudó bastante A poder entender Sobre la cosecha La siembra y la cosecha Esta lección Me impactó muchísimo Porque muchas cosas Pude entender Quiero Quiero honrarte Y decirte Que sos precioso Un príncipe De Jesús Y que Y también quiero decirte Que tenés un corazón De oro Y gracias Por Por todo lo que Me ha dado En todos estos años Amén Antes del curso Realmente No Ya no había O quedaba muy poco De lo que era Nuestro matrimonio Es más Nunca Ni estuvimos presente En lo que fue Nuestro matrimonio Después Lo que escuchamos No teníamos No teníamos ninguna Respuesta más Veíamos por Acabado nuestro matrimonio Y eso también Se veía reflejado En nuestras hijas Dios tocó Nuestro corazón Y en el momento Justo nos acercó A una persona Que nos invitó A participar Del curso Y creo que Desde ese momento Nuestro matrimonio Cambió Y nuestra familia Por sobre todo De la elección Una hasta la elección 12 Una mejor que otra Era Era una mejor que otra Y así como dijo Acá mi esposa El pacto Fue el que Primero me impactó Porque Pasa casi Todos los matrimonios Creo yo Que no estamos Presentes en nuestro matrimonio Uno piensa Que nos falte la comida Que esté todo lindo Bien detallado Pero al fin y al cabo ¿Qué dijimos En ese momento? ¿Qué hicimos En ese momento? ¿Quién fue el que Bendijo ese matrimonio? Realmente Muy pocos Participan O están presentes De esa manera En su matrimonio Y cuando hicimos El curso Nos dimos cuenta Que no estuvimos En nuestro matrimonio Y hoy día Al terminar el curso Fue lo que le dije A mi esposa Ese día De la entrega De los certificados De la culminación Que mi matrimonio O sea Nuestro matrimonio Como tal Y mi rol De sacerdote En el matrimonio Yo creo que Empezó Cuando hicimos El curso Para mí Definirlo así En cortas Y breves palabras Es Bendición Yo le recomiendo A cualquier matrimonio Que participen Que se hagan de tiempo Y que no pongan peros Porque muchas veces Eso es Un obstáculo El horario El lugar Los chicos No tenemos Con quien dejarle Y siempre hay que hacer Un tiempo Para poder Fortalecer El matrimonio Y creo que Este es El mejor lugar Donde uno puede Encontrar Las personas Correctas Y la palabra Y la palabra Correcta Para mejorar Muy buenas noches Estamos felices De estar con ustedes Y también De haber escuchado Estos testimonios Tan lindos Me encanta Ver matrimonios Jóvenes Porque hay esperanza Porque hay gente Que todavía cree En esta institución Y va contra cultura Y contra corriente Sinceramente Es de valientes Hoy en día Pararse Delante de esta sociedad Y decir Quiero tener Matrimonio En la forma De Dios Y agradezco Mucho Por este ministerio Liderado Por los pastores Pero también Ellos tienen Un equipo Acá Marcelo Ana Y todos los que Se han parado Y le damos Gracias a Dios Por la vida De cada uno De ustedes Queremos Dividirlo De esta manera Mi esposa Va a dar Primero una palabra Y luego Yo tengo También Una reflexión Un mensaje Y bueno Que Dios Haga su obra Mi amor Buenas noches Como están Espero que Dios Les hable Profundamente A todos No solamente A ustedes Sino también A mí Yo quisiera Empezar Este breve Mensaje Haciendo una Declaración De una reflexión Que he quitado Ya hace unos Cuantos años De mi matrimonio Realmente El matrimonio Es la relación Que más Presión Puede ejercer Sobre la vida De una persona En toda su Estructura Interna En todo Su conocimiento Y su entendimiento De lo que es La capacidad Social Del ser humano El matrimonio Es la relación Que tiene La capacidad De quitar Lo mejor De un ser humano Y lo peor De un ser humano A tal punto A tal punto Que somos Capaz De dar La vida Por ese Amor De nuestra Vida Pero también Podemos Llegar a Considerar Enemigos A esa Persona Que decimos Es el amor De nuestra Vida Entonces El matrimonio Es un desafío Muy grande Y es el proyecto Más importante Que Dios Nos da Después De nuestra Relación Con Dios De hecho La palabra De Dios Nos enseña Que el matrimonio Es la única Relación Que tiene Un simbolismo En la relación De Dios Con su pueblo O sea Que nosotros Nuestro matrimonio Tiene también La misión Que mientras Que nosotros Estamos caminando Conforme la palabra De Dios Estamos reflejando Que tipo De relación Tiene Dios Con la iglesia Que es simbolizada Como la esposa De Cristo Yo Lilian Tengo que representar En cierto aspecto A la iglesia De Cristo Jesús Y Emilio Tiene que representar A Jesús Como él es Como es Jesús Con su iglesia A través De su manera De ser conmigo Y todos acá Sabemos que esto Es un ideal Pero es un desafío Real Porque es un proceso Es algo que se va Puliendo a lo largo De nuestra vida No es fácil Pero es el mejor Camino que podemos Tener Yo quiero Compartir con ustedes Unos versos bíblicos Respecto a lo que Es proyecto En primera De Corintios Capítulo 3 Desde el verso 10 Comparto este verso Con ustedes Donde el apóstol Pablo Dentro de un contexto Hablando de lo que Es el costo O lo que es El sacrificio El compromiso De poder trabajar En la obra En la obra La iglesia Tiene sus implicancias De mucho sacrificio Y en un momento Él hace una declaración En el verso 10 Diciendo Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada Yo como perito Arquitecto Puse el fundamento Primeramente El apóstol Pablo Está diciendo Dios me dio Una medida De gracia Para que yo Pueda cumplir Una misión Y en esa misión El señor Me puso como Un perito Arquitecto Yo estaba buscando Qué significaba Perito Arquitecto Todos sabemos Lo que es ser Arquitecto Era el arquitecto Pero yo dije Qué es perito Y el perito Resulta ser Que es un especialista Técnico Es alguien Que está especializado Para poder Establecer Estructuras Y sistemas De trabajo Entonces el apóstol Está diciendo Que el señor Le dio La misión De dejarnos A nosotros Una estructura Para que podamos Nosotros Edificar Un edificio Sólido Y vuelvo A la premisa De que Tu matrimonio Y mi matrimonio Es un proyecto Un proyecto Que tiene un fundamento Dice Puse el fundamento Dice el apóstol Pablo Yo creo Que tu relación Está puesta Sobre un fundamento El fundamento Es Cristo Él es el que nos une En el pacto Ese es el fundamento De tu matrimonio El pacto Mi esposo Ya va a hablar Después del pacto Justamente Pero sobre ese fundamento Llamado el pacto Dice Hay que edificar Hay que edificar Sobre ese fundamento Pero cada uno Mire como sobre edifica Porque vos ya Por decirlo así Tenés un proyecto Te enamoraste De una persona Verá Te ilusionaste Hasta Le hablaron Cuántos números De hijos Querían tener Cuando se casaban Qué tipo de casa Querían tener Y así Verá Teníamos Esas expectativas Que son muy lindas Nuestros sueños Como pareja Y desde ahí Y desde ahí A partir de ese sueño Comenzamos A cada uno A poner de lo que tenemos Del material Que tenemos Cada uno Y cada uno Dentro de ese proyecto Matrimonial Trae del material Que tiene No todos Tenemos el mismo material Y no todos Tenemos lo suficiente Pero cada uno Pone su puchito Así como también Es lo económico Cuando nos casamos Verá Y así entonces Nos volvemos Una sociedad En base A un A un proyecto Único Irrepetible Y que no lo iniciamos Con la intención De prontamente Romperlo Ahora En el verso 11 El apóstol dice Porque Primero dice Miren Miren Pongan atención Abran sus ojos Significa analicen Cuando la La palabra te dice Miren Lo que te está diciendo Poné atención A cómo estás edificando Poné atención Mirá Observá Analizás No hagas las cosas Sobre la ligera Porque nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto Primeramente En nuestra relación Con Cristo Y valga esta repetición Nuestro cristianismo Está basado En nuestra relación Con Cristo A través del pacto Que Cristo hizo Con su iglesia Ahí está el fundamento Y nuestra relación Matrimonial Está puesta sobre Un pacto En donde Cristo Es partícipe De ese pacto Es inquebrantable Como también lo es Nuestra relación Con Cristo Dice Y se puede Perdón Porque nadie puede Poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento Alguno edificare Oro Plata Piedra preciosa Madera Enos Arasca La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra De cada uno Cual sea El fuego La probará Cada uno Como dije Venimos a nuestra Relación matrimonial Y cada uno Tiene un material Algunas personas Traen a su matrimonio Oro Que es genial Recibieron Tuvieron una buena Herencia moral De valores Espirituales De la casa Algunos tienen Eno Otros tienen Ojarasca Algunos no recibieron Buen ejemplo Algunos no tienen Buen concepto De lo que es El valor De la relación Conyugal Algunos no saben Ni cómo lidiar La intimidad sexual Con su pareja No saben No tienen un proyecto Claro Ni siquiera De cómo va a criar En común acuerdo Con sus hijos Entonces ¿Qué sucede Cuando yo no tengo Ese material? El primer problema Cuando yo no tengo Material Es primero Reconocer Que no tengo material Y ahí es cuando Entra la soberbia Y el orgullo humano Y empezamos A dar Argumentos De orgullo Como por ejemplo Así soy yo Yo toda mi vida Fui así Y así me voy a morir Esto es lo que hay Lo tomas O lo dejas Y yo quiero decirte Que eso no es verdad Probablemente Hasta una persona Pueda declarar eso Y se está engañando A sí mismo Se está mintiendo Porque realmente Dios quiere formarnos Dios quiere darnos Todos sus materiales Y en la palabra De Dios Está la suficiente Herramienta Para poder construir Y es maravilloso Construir nuestro matrimonio Dentro de la estructura Espiritual De la palabra De Dios Porque allí Encontramos No solamente Las herramientas Para edificar Sino también El material Correcto Que triste Y que sentimiento De frustración Tener tantos Tantas herramientas Pero después Te vas a decir Bueno voy a comenzar Para construir Mi casa Pero no tenés Para construir La casa Que material Vos tenés Que material Estás llevando A tu matrimonio Que material Trajiste a tu matrimonio O quizás No trajiste Ni un material Pero aún hay esperanza Por eso estás acá Porque Dios Te invitó Para que vos Puedas escuchar De que Él te quiere Ayudar Y te quiere Proveer Dándote Esos materiales Eficaces Para construir Tu matrimonio Entonces Si permaneciere La obra De alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Como solemos nosotros Hablar de la parábola Verá Del fundamento De la roca Y de la arena El hombre sabio El hombre necio Que edificó Sobre la arena El hombre sabio Sobre la roca Entonces Llegado un momento Toda edificación Es probada Con el viento Tempestuoso De la vida Siempre hay prueba Siempre hay viento En la mente Y en el corazón Del ser humano Y eso va a probar El fundamento De tu corazón Y eso va a probar Tu matrimonio De que está hecho Gente Primero que nada Es una pregunta Muy válida De preguntarnos A nosotros mismos De que material Está hecho En nuestro matrimonio Pero antes De esa pregunta Yo quisiera Hacerme esta pregunta De que material Estoy hecha yo Porque yo soy La materia prima Para el matrimonio Yo soy La materia prima Y mi esposo Es la otra materia prima Como lo puso De ejemplo Marcelo Son dos sustancias Diferentes Pero ambas Son materia prima Y deben de mezclarse Y esa mezcla Debe de tener Una forma Ahora Fíjense lo que dice Esta edificación Va a ser probada Y si ella Permanece firme Ah que lindo Saber que las familias Son recompensadas Que lindo es tener Una familia bendecida Que gusto Es tener paz En la casa Que gusto Da tener armonía En el matrimonio Que gusto Sabemos Que nuestros hijos No son perfectos Nosotros no somos perfectos Pero existen niveles Y niveles Y da gusto Cuando vos decís Realmente Por más que tenemos Nuestras diferencias Con nuestra pareja Estamos unidos Y no tan fácilmente Va a venir un vientito Y nos va a arrebatar Ese elemento de unidad Que es el pegamento De nuestro ser Si la obra de alguno Se quemare Él sufrirá pérdida ¿Por qué se quema? Se quema Porque no es el material Correcto Que soporta El fuego de la prueba Y muchas veces Hemos nosotros Entrado en el material En el perdón En el matrimonio Con un material Vulnerable A ser quemado Por la prueba De la vida Por eso yo tengo Que evaluar Por eso yo Antes de estar Mirando a mi pareja Y decir Vos luego sos un inútil O vos luego No servís para esto Preguntate ¿Cuál es tu material? ¿Será que yo estoy Preparado para un matrimonio Llevar bien las cosas? Si la obra de alguno Se quemare Él sufrirá pérdida Si bien Él mismo será salvo Aunque así Como por fuego El último versículo bíblico Que quiero compartir Con ustedes Está en primera de Pedro Capítulo 2 Y me inspiró A un aprendizaje Que yo tuve Cuando tenía Aproximadamente 19 a 20 años Aún era soltera Y recuerdo Que en aquel entonces Empezamos a tener Un contacto 20 años tenía Habíamos empezado A tener un contacto Con Emilio Y realmente Yo tenía temor De tomar una mala decisión Por supuesto Me parecía Un buen partido Pero yo decía ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber Que él es la voluntad De Dios? Y eso era un temor Que yo tenía Y que él incluso También lo tuvo Que enfrentar Y recuerdo Que yo fui Junto a una amiga Que es arquitecta Y yo le comenté A ella Ahora Vos sabes Que Emilio Me invitó a comer Y estamos siendo amigos Estamos hablando Pero ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo yo puedo? Yo tengo Yo tengo dudas Yo tengo incertidumbre Tengo miedo Tengo miedo a fracasar Y de dónde Como hace poco Escuché un psicólogo Que dijo algo muy cierto Los miedos son aprendidos Todos nuestros miedos Son aprendidos Y ese miedo Vino de mi propia Experiencia familiar Yo tenía miedo De que mi matrimonio De escoger De una manera Que en yugo es igual En una pareja Que no pueda concorar Conmigo Y que al final Nosotros perdiéramos Perdiéramos Nuestro matrimonio Yo no quería vivir eso Me acordaba Todas las crisis Matrimoniales De mis padres Y yo no quería vivir Y por alguna razón Dentro de mi mente Yo estaba con ese temor De que a mí Me va a pasar lo mismo Y recuerdo que esta amiga Que es arquitecta Ella me dio una enseñanza Que quedó en mi corazón Para siempre Y que lo transmito A todos los jóvenes Principalmente Si me pueden proyectar La imagen De ese dibujo Que pasé Ella como arquitecta Me hizo este dibujito En una hojita Y me dijo Mira Lilian Estos son los arcos Y vos tenés que saber Que para que se construya esto Primero se tiene que edificar Una columna Y la otra columna Y para que se construyan Estas columnas Lentamente En algún momento Se tienen que unir Donde está la piedra Ahí dice la piedra clave Pero esa es la piedra angular Que la Biblia habla Y la Biblia menciona a Cristo Como la piedra angular Así que cuando ustedes Leen en la Biblia Acerca de la piedra angular Se está refiriendo A esa piedra clave Que ustedes ven En ese dibujo ¿Qué es lo que hace? Hace que toda la estructura Y el peso A través de un diseño perfecto Que todo ese peso En realidad Está sostenido Por esa piedra Esa piedra principal Y me acuerdo Que ella me dio Este consejo Lilian Vos lo que tenés que hacer Es construirte Porque vos sos Un lado De ese arco Y tu futuro marido Es el otro lado Del arco Y vos tenés que tener Una garantía De que si caminas En fidelidad con Cristo Vos tenés que sencillamente Permitir que Cristo Te vaya construyendo Para arriba Seguí creciendo Seguí creciendo Seguí creciendo Seguí enfocándote A la piedra angular Seguí buscando crecer Hasta llegar A la piedra angular Porque ahí Te vas a encontrar Con Él Te vas a encontrar En Cristo Jesús Con quien vas a ser Tu marido Entonces una de las reglas En ese momento Realmente me tocó Al corazón Al punto Que hasta el día De hoy Con Emilio Hemos cumplido 20 años Hace días De matrimonio Una cosa Entendí Después de 20 años Que no solamente Para casarme Yo tenía Que seguir Construyéndome Hacia la piedra angular Yo debo Seguir Construyendo Mi vida Espiritual Yo no puedo Retroceder En este proyecto Llamado Familia Es fundamental Que yo sea Una mujer espiritual Yo puedo usar Muchas estrategias Muchas de ellas Válidas Como mujer O como esposa Para tener Y aportar Un matrimonio Lindo Divertido Romántico Pero sin la espiritualidad Sin construirme A mí Hacia la piedra angular Yo quiero decirle Que es como si fuese Que estamos tomando El matrimonio Como una relación De juego Porque es Un proyecto Que debe ser Edificado Y que tiene que sostener Mucho peso Mucho peso Este versículo Capítulo 2 De 1 Pedro Verso 5 Dice Acercándonos A Él Piedra viva Hablando de Cristo Desechada ciertamente Por los hombres Mas para Dios Escogida y preciosa Cuantos años De nuestras vidas Hemos desechado A Cristo Como la piedra angular De nuestro matrimonio De nuestro edificio De nuestro proyecto Familia Y acá mismo El apóstol Está reconociendo El apóstol Pedro Que esta piedra Que Dios Lo escogió Como preciosa Muchos de nosotros Lo desechamos Cuando no lo involucramos En nuestra relación Matrimonial Cuando no lo involucramos En nuestras finanzas Cuando no lo involucramos En la crianza De nuestros hijos Dice Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio santo Vuelvo a repetir Esta es una clave Para el matrimonio Tenemos Que edificar Nuestra espiritualidad Como matrimonio Tienen que ser Parejas espirituales Si diviértanse Viajen Hagan cosas lindas Ríanse Pero edifiquen Su casa espiritual Porque no van a poder Soportar Las tormentas Que viene en este mundo Que es propio De este mundo Porque esto es algo real La fuerza De las tormentas Ahora el apóstol Dice Sed edificadores Como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer Sacrificio espiritual Espiritual Es aceptable a Dios Por medio de Jesucristo Por lo cual también Contiene La escritura Dice lo mismo Aquí pongo en Sion La principal piedra Del ángulo Ella es escogida Preciosa Y el que creyera en él No será avergonzado Querida familia Queridos matrimonios Si ustedes Genuinamente Creen en Cristo Jesús Y ponen Al Señor Jesucristo Como la piedra Angular De su matrimonio Y van como individuos Primeramente Creciendo en su espiritualidad Hacia esa piedra angular Ustedes No van a ser avergonzados El Señor Les va a ayudar Y el Señor Les va a rescatar De todo tipo De prueba Y de situación Adversa Pueden creerlo Pueden creerlo Entonces reciban A Cristo Jesús Como el Señor De su familia Porque esto No solamente Se trata De que nosotros Como individuos Lleguemos a recibir Y a conocer a Jesús Como nuestro Salvador Y como nuestro Señor Sino que esto También se trata De recibir a Jesucristo Como la piedra angular De nuestro hogar Para ser un edificio Sólido Pastor Gracias Siguiendo la línea De mi esposa Dice Segunda De Primera Pedro Dos Dice Que interesante Dice Para vosotros Jesús El que En quien ustedes creen Es algo precioso Pero Esa piedra angular Algo preciosa Pero para los que no creen La piedra Que los edificadores Desecharon Ha venido a ser Cabeza del ángulo ¿Qué significa esto? Que para aquella ¿Qué matrimonio que dice? Le vamos a poner a Cristo Como el centro De nuestra vida Estuvimos en Segovia España Hace dos meses Con mi esposa Una hora de Madrid Si alguna vez viajan a Madrid Vayan a Segovia Está El acueducto romano Que es una edificación ¿Me puede poner Otra vez ese dibujo? Por favor Exactamente igual a esta Pero son de tres O cuatro pisos Y me impacta ver Que no tiene Un gramo de cemento Está totalmente edificada O sea Está compactada Porque La presión De una piedra Con la otra Sobre la cabeza Del ángulo Hace que se sustente Tiene dos mil años Dos Creo que dos mil Doscientos años Y es finito Y alto Y soportó terremotos Tormentas Cambios Y está ahí Una estructura enorme ¿Por qué? Porque Tiene esa piedra De ángulo ¿Qué quiero decir Con esto gente? Que Yo estoy convencido Que Y lo que voy a decir Podría ser polémico Pero voy a decirlo Me parece Imposible Llevar un matrimonio Para eso no había Pero voy a argumentar Cristiano sin Cristo Imposible Puedo quitar la imagen No más Gracias querida Porque Somos demasiado Mañeros Y pecadores Hombre y mujer Somos Yo también soy una persona Que pienso mucho Me gusta reflexionar En las cuestiones De la vida Y he pensado mucho Y sé que hay muchos Argumentos psicológicos Hay argumentos sociales Hay argumentos Antropológicos Del por qué Somos como somos Pero El que más me convence Es el argumento bíblico Y por eso soy pastor No es que Porque soy pastor Creo eso Porque creí eso Soy pastor El problema Es el pecado El egoísmo ¿Verdad? Es cierto Por ejemplo Mi esposa y yo Venimos de Matrimonios De ella Sus padres Y los míos Totalmente distintos Pero totalmente distintos Venimos de educación Totalmente distinta Venimos de Una condición Digamos Sociocultural Y socioeconómica Totalmente distinta Y nos encontramos Y nos casamos Por fe Y tuvimos un montón De problemas De carácter De cultura De educación Pero lo que nos unió Fue Cristo Y tampoco No significa Que fuimos Infelices Tuvimos buenos Y malos momentos Como todos ustedes Nos llegué Como la hermana Decir Esta es mi enemiga Número uno Ahora Pero Digamos que dije Cómo me cuesta Convivir con ella Y viceversa Pero ¿saben qué? Yo me di cuenta Que me va a costar Convivir con cualquier Ser humano Yo luego estoy A punto De declararme Humanofóbico Le dije La otra Mi esposa A veces Quiere irme al campo Y abrazarme En una anaconda Para sentirme Más seguro Y protegido Que con un Que está acá En la ciudad Porque No solamente Yo experimento Mi propio pecado Mi propia miseria Sino que también Experimento La miseria Y el pecado De la gente Pero encima Otra vez Como pastor Escucho Cada historia Increíblemente Perversa De gente Normal De gente Que es exitosa En su economía De gente Que es estudiosa De gente Que tiene una profesión De gente Que es amada De la sociedad De gente Pero son Absolutamente Torcidos Yo no puedo creer El egoísmo Tan atroz Miren que yo me considero Una persona egoísta Vos me decís A mí Vos sos un borracho Y te decís No Me ha sido fácil Date cuenta Si alguien es un borracho O no Vos me decís Sos un ladrón No Porque no estoy robándole a nadie Y capaz Que a vos también Yo te diga eso Y me digas Pepe Si vos sos un borracho Y me decís No Porque yo le conozco No es un borracho Pero hay algo Que si te dicen No vayas a ser muy apresurado En decir no Sos un orgulloso Sos un egoísta Y sos un vanidoso Un amigo mío Me dijo Nadie Nunca me olvide Yo me siento orgulloso De ser humilde Me dijo Yo soy humilde Si hay una virtud Que tengo Es la humildad Y me costó Veinte años de trabajo Lograr ser humilde Y ahora lo soy Se le entregó Un brevet Que decía El más humilde Y él lo ostentaba Por todo Lugar donde iba En el momento Que te creíste humilde Ya dejaste de serlo Eso hacía Chaspurio Y ¿Cuál fue el secreto De mi matrimonio Si vos me decís Mi secreto Uno solo Uno solo Tenía que irme a la cruz En cada conflicto Que vivía con mi mujer Tenía que morir Y Gracias a Dios Por la misericordia De Dios Ella también lo hacía Porque Uno no puede aplaudir Con una sola mano Hay un chico Que dice Si Dios no Quieren Si Uno no quiere Dos no pueden Y lógicamente Mi llamado pastoral Me Entre comillas Obligaba A estar siempre Al tanto Con todo lo que dice La Biblia Que esto Que aquello Pero Yo pensé Si yo no era pastor Me hubiera divorciado Yo creo que no Porque Cristo Está en mi vida Y fui formado En ese aspecto Siempre digo Mi papá y mi mamá Mi papá Por ejemplo Era un hombre Era católico Pero eso Católico Católico Apostado Mariano O sea Los papas Se rendían A su convicción Y mi madre Era evangélica Recalcitrante Y se llevaban A las patadas Pero yo Que decime Yo tengo Matrimonio problemático Este día Estaba mi papá Y mi mamá Estos son Estos son Messi y Maradona Juntos Jugando en Diferente equipo Pero En algún momento Yo le dije A mi papá Papá ¿Vos no Te querías Divorciar Eso así De mamá Y me miró ¿Por qué Híjole O sea Papá Esto es un desastre O sea Vos me estás Vos me estás Diciendo Que me separe De la Madre De mis seis hijos Mi esposa Con quien me casé Por iglesia Está loco Y ahí 51 años He casado Hasta que Él murió Y mi papá Era enfermo Tenía problemas De demencia Su último año De vida Ya no hablaba Y créanme Que en más De una ocasión Abrí la puerta Tapacito Y mamá No se da cuenta Y mamá Estaba sola Y estaba llenando De besos A papá Y así Terminaba su carrera Él Esa Ellos Porque Cristo Estaba en medio De ellos Porque mi papá No me dijo ¿Cómo viaja De mi mujer? ¿Qué van a ser Mi amigo? No Él decía Me casé Por iglesia Es la madre De mi hijo Entonces Para mí Es complicado Entender Y la gente Cómo cambiarse Camisa Cambia de esposo Y de esposa Yo no puedo Entender Es una estructura Que a mí No me entra Por experiencia De mis padres Y también Lógicamente Por la fe Que tengo Me impresiona Tengo una lucha Mental No puedo dejar De decepcionarme Y lastimosamente Cada vez más común Y si están Escuchando Algunos amigos Míos Quiero decirles Que les amo Les quiero Les respeto Pero me han decepcionado Los que abandonaron Su matrimonio Fueron engañados Por el diablo Y el sufrimiento Viene Porque vos tenés Que decidir Estamos todos Casados Se sufre Estando Casado Pero créeme Que se sufre Más Estando Divorciado Y con la siguiente Pareja Vas a tener No Es una marciana Ni un venusiano No Es un ser humano Así Créeme Que vas a tener Otra problemita Vas a cambiar No me hay problema Es difícil Llevar adelante Una familia Pero también Es difícil La soledad Vos decidís Con qué vas a lidiar Pero de que vas a lidiar Vas a lidiar Porque en la vida Para todos Se lidia Y para lo bueno Más Yo tenía un mensaje Distinto al que estoy dando Pero quise seguir El hilo de mi mujer De mi esposa Y creo que Es suficiente Lo suficiente Escuchaste Ya hoy Solamente te quiero Decir esto Por lo menos Mi criterio Nunca Pero nunca De los nunca Está de más Un curso Más matrimonio Una prega Más matrimonio Un libro Un libro Más matrimonio Nunca Está de más Porque no Vamos a terminar De aprender Porque somos Muy complejos Y necesitamos Humildad Humildad Necesitamos Ponerle a Cristo En el centro Yo suelo poner Ejemplo de la pirámide Pero ahora ya veo Sal del arco El de la pirámide Es así Este es el lado Del hombre Este es el lado De la mujer De la esposa Y la esposa Y aquí en la punta Está Cristo Y mientras más Se alejan de Cristo Más Están Lejos uno De otro Mientras más Se acercan a Cristo Más están Acerca uno De otro Eso es todo Ustedes creen Que este mes No tuve problema Con mi esposa Pero estamos El 7 Si este mes Y ustedes piensan Que No pasamos Periodos de Semana y semana De que bien Mal Bien Mal Mal Bien Mal Bien Mal Súper mal Súper bien Así Yo no soy Una extraterrestre Sentate Habla conmigo Y te voy a contar Mi historia Y a veces Pastor Te vas contando Mi historia La misma cosa ¿Qué es lo que nos salva? Cristo ¿Vos sabés cuántas veces Llegó un domingo Que estaba mal Con mi esposa Tenía que predicar Pero como no podía Predicar de esa manera Así Tenía que Aunque sea por Por fe Ahí reconciliar Y viceversa Y viceversa Y eso no es algo Y yo puedo decir ¿Verdad? Porque por más enojado Que yo esté con ella De repente Yo no puedo dejar De decirle que Y no miento Y yo sabe Algunos jóvenes Podían mirar Y decir Ay ese es el matrimonio Para mí sinceramente Yo le amo a mi esposa Le recontra amo Pero así también No sé por qué Y cómo Porque es complejo El espíritu humano No la aguanto No la aguanto mal Pero prevalece el amor Y ella también Se ante conmigo así Una vez se ante Ella así conmigo Yo por ejemplo Dije Señor Yo quiero sacarme De casa como mi papá No como mi mamá Soy como mi mamá Y yo dije Cuando le conocí A mi suero Y a mi suena Dije Señor Te pido por favor Que Lilian sea como su papá No como su mamá Es como su mamá Encima todavía Mi suena vive Tiene todavía Inspiración Mi suena Le ganó un pan de Dios Y ya partió Pero Dios Hace la obra Ahora Eso no significa Que no la ame Eso no significa Que quiera estar Con ella siempre Eso no significa Que su mal Es mi mal Y su bien Es mi bien Eso no significa Que yo no quiera Estar con ella O sea Yo me voy A unas vacaciones O me voy A algún lugar Y me acuerdo Enseguida Ella La otra vez Ella me puso No sé Que me envió Algo así Instagram Decía ¿Querés saber En quién más Pensáis Quién más Quién más Quién está Quién está Primero En la historia Que vos compartís En Instagram No sé cómo Explícate Y estaba La número uno Después estaba Mi hermano Un chat De pastores Por ahí va Por ahí va La onda Un primo Mío Pero casi Todo lo que veo Bum Le tiro a mi esposa A mi esposa Y a mi hijo ¿Por qué? Porque es lo que más Tenemos en mente Porque somos compañeros Y digo esto Para que nadie diga Bueno Este tema De ser un Hombre casado Una mujer casada No Es ser un mártir No Si vas a hacer las cosas De la manera de Dios Es la mejor manera de vivir A no ser que tengas Una incontinencia Que tengas una convicción Total De que Dios Te quiere usar solo Y vas a ser muy feliz También siendo solo Sola Pero Si estás casado Casada Si le tenés la mano Alguien a tu lado Y no te gusta estar solo Entonces quiere decir Que vos no tenés El don de continencia No tenés el don de celibato Significa que Sos una persona Que fuiste llamada Por Dios A ser casado Casada Y si Dios te llamó A ser casado Y casada Él te equipó Para que vos puedas Ser un hombre O una mujer Casado O casada Y así como yo Tengo mi llamado Pastoral Por ejemplo Y no puedo así Nomás Alabar todo Abandonar Bueno Yo también tengo Un llamado De ser un esposo Así como mi esposa Tiene el llamado De ser una Esposa Así que no hay excusa Ya me casé No me voy a poner enamorada Y ahora me arrepiento Yo no soy para esto Si sos para esto Si sos para esto Y se puede Ahora Si hay alguien acá Que dice No pastor Yo no le tengo a Dios En mi vida Yo te pido Que lo hagas Lo más pronto posible Donde vos Donde vos le digas Señor Yo quiero Entronizarte Y quiero ponerte Como una piedra Angulo En mi vida Personal Y matrimonial Porque aunque Es cierto Lo que dijo Marcelo De mezclar La plastilina Esas Si vos mezclás 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 Te vas a dar cuenta Que mirando bien Todavía mantienen Fetas De distintos colores Como que Aún en medio De la mezcla Mantenemos Una individualidad Que tiene que ser Lógicamente Trabajada Así que Somos uno Es un gran misterio Pero no dejamos De ser también A la vez individuos De libre decisión Y albedrío Y tenemos que Tomar El último consejo Que podría darle O reflexión es No solamente Ámenle a su pareja Ámenle también A su familia Porque hay veces Que a lo mejor No le vamos a amar Tanto a nuestra pareja Pero vamos a amar A nuestra familia Y eso va a hacer Que superemos Ese momento Para que vuelvan A los siguientes momentos Y si alguien está mal Lo dice No le puedo ver No le puedo tocar No aguanto más Me arrepiento Es un momento nomás Va a pasar Si sos humilde Va a pasar Vení a escucharlo A los líderes Humildemente ¿Qué crees? Y decirle Perdón Bueno Perdón Después Y cambiar actitud No puedo Oramos Vamos a orar Después Vamos a ir en consejería Un matrimonio Me dijo Ya esto se acabó Me dijo una vez Nunca más Y le dije Te puedo pedir Último favor Porque todos los matrimonios Que se divorciaron Después que se enfrió La cosa Y cuando estás sufriendo Creo en el segundo Ya que no se dieron cuenta Que no es perfecto Te dicen Admito no haber agotado Todo En el primer matrimonio Para poder divorciarme Sé que pudo haber hecho Un poco más Entonces yo le dije Tres meses Vengan a escucharme En el culto Tres meses Te pido por favor Que vos te sientes allá Y a vos te quiero ver allá Le dije a su esposa Pero venga Y vinieron Vinieron A las 15 días Él estaba ahí Y la otra Estaba a cuatro calones Más abajo Lo que sí Al final de la historia Tum Tum Acá están No están acá En este lugar físicamente Pero siguen estando En la iglesia Salvaron su matrimonio Porque la palabra de Dios Renueva nuestra mente Y sin Cristo Y entre los amigotes Y con la amiga Que ella te dijo Vos tenés que tener Otro churro Y con el tipo Che loco Acá te vende una mina No vas a encontrar La salida La única forma Es Cristo Es imposible Que venzamos La carne con la carne Solamente se vence La carnalidad Con la espiritualidad